¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡A todo el mundo le gusta recibir besos! ¡Baña! Sí, Sammy, sí. Espera a que envíe el mensaje. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? No lo sé. Parece que se ha estropeado el ordenador. ¡Pues sí! ¡Se ha estropeado! Tendremos que llamar a Henry Fix. ¡Cabaña! Sí, Sammy, sí. Pero tendrás que esperar a que arreglemos el ordenador. Ha llegado Henry Fix. Él siempre lo arregla todo. ¡Hola, Henry! ¡Qué suerte que hayas venido! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Se os ha estropeado el ordenador! ¡Sí! ¡Escucha este ruido! ¡Uf! No, no tiene muy buena pinta. ¿Pero sabes qué le ocurre? Ah, tiene demasiada información almacenada. Hay una sobrecarga en la placa madre y en la memoria RAM. ¿Y se podrá arreglar? ¡Sí! ¡Comprando uno nuevo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Baña! Parece que Sammy Go tendrá que esperar un poco más. Maya y su familia han ido a la tienda con Henry a comprar un ordenador nuevo. Tina Screen les está ayudando a elegir. Este es el último modelo. Tiene una memoria muy grande de 18 terabytes. Trae impresora y tiene lector de retina. ¿Y se pueden enviar besos? No es culpa mía. Sí, pero no debes tocarlo hasta que te reconozca las huellas dactilares. Es mucho más complicado que el ordenador antiguo de mamá. Es impresionante, pero me parece que es un poco caro. Pues sí. Sí, es caro. Bueno, aquí tengo otro. ¿Y este también hace todas esas cosas tan estupendas? No. ¿Ni una sola? No, ninguna. Ya, pero... Ya, pero... ¿Da besos? Eso sí, nos lo quedamos, pues. Henry y la familia Go ya están de vuelta a casa con el nuevo ordenador. Todos están impacientes por probarlo. Bueno, casi todos. Menuda caja. Ten cuidado, Henry Fix. ¿Qué caja tan grande para un ordenador tan pequeño, verdad? Aquí está. Ahora toca configurar el ordenador. ¡Mirad qué colores tan bonitos! Pero, ¿qué pasa con todo lo que tenía en mi ordenador viejo? ¡Oh, no te preocupes! Lo pasaremos todo al nuevo. ¡Mamá! Nos prometiste que haríamos una cabaña. Es verdad. Henry, ¿nos puedes buscar unas instrucciones para construir cabañas? Por supuesto. Henry Fix es capaz de encontrar cualquier cosa en Internet. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Oh, ah... Que hay cosas del ordenador viejo que no funcionan en el nuevo. ¿Se puede arreglar? Sí, claro. Solo tenemos que actualizar el nuevo ordenador con el nuevo sistema que hace funcionar el sistema antiguo. Muy fácil. A lo mejor las podemos ir a comprar las instrucciones para la cabaña. ¡No hará falta, mamá! Nos hemos hecho la cabaña con la caja del ordenador. Es la medida perfecta para una cabaña para días de lluvia. Bueno, por lo menos esto sí ha funcionado. ¡Sí, baña! ¿Quién iba a decir que una caja serviría para hacer la cabaña perfecta? ¡Cuántos de la cabaña perfecta! ¡Da de la cabaña perfecta! Gracias por ver el video.